Música Yo creo que no viene, no está de más una persinadita, no? No está de más Una persinadita Y Que olas, que transa bandita Bienvenidos a un videazo más Hoy vamos a ver que tal va avanzando La chula mis maiz Estamos aquí con un desmadre Tenemos un desmadre en esa camioneta No sabemos como arranco La vez pasada para llegar a donde le pusimos Los rines Y ahorita el buen pony, el mecánico que ya le está metiendo a mano Nos va a explicar cuáles son las fallas Qué es lo que tenía mal Que eran bastantes Y nos va a decir qué es lo que él le va a hacer Para que ya por fin empiece a jalar este camionetón mis maiz Pues vamos a darle Y acompáñennos aquí a un episodio más de Enchulando la Chula Que esperemos ya queden pocos Ojalá ya sean pocos Manita, pues aquí estamos con el buen pony ¿Usted es el pony o nada más el nombre de la refaccionaria? El pony, el pony, nada es igual, así me conocen Eso es todo el pony Y pues ya nos va a explicar todo Todo lo que había de fallas en la combi Que eran varias Y eran fallas pues muy groseras La principal, el aceite Acá estaba fallando en el aceite Apareció aquí en lo que es en el filtro del aceite Aquí entra el aceite Aquí se limpia y se sale Se regresa al motor Apareció este trapito en la parte interna de aquí Ya está apretado Pero apareció este trapo acá adentro Entonces la lubricación era menor Entonces al no haber buena lubricación ¿Qué pasa? Pues va a afectar en los metales de biela Que son similares Estos no son del carro Pero son similares Estos no son de otra nave Estos no son de otra nave Pero son similares ¿Por qué ese pinche trapo? ¿Qué tenía que hacer ahí? ¿O qué más? Yo, mi parecer Que cuando estaban armando Ahí tiene un hoyo Ese hoyo yo creo Les estaba goteando Y se les hizo fácil meterle el trapo Y ahí se les olvidó Y ahí lo dejaron Entonces Al no tener buena lubricación Lo que le pasa a los metales Es que por la falta de lubricación Se deforman Y ya se salen Y luego empiezan a golpetear Y a desvielarse ¿No? También el motor ¿No? Esa es una La otra Los anillos Deben de llevar El máximo De abertura a luz De punto cero Dieciocho milésimas de pulgada ¿Y este grosor es la medida de punto dieciocho? Este es el grosor Que debe de tener Aquí En los anillos Aquí se alcanza a ver Este es uno de los anillos De los pistones Groseramente Groseramente Estos anillos no son de aquí De aquí son punto cero dieciocho El punto veinticinco el máximo Y estamos aquí hablando que ya estás en dieciocho Entonces ya estás también Ya no sirven ¿Debería entrar justito? Justito Justito Y esto Es grosero Estos son ya Que medio centímetro casi ¿No? Sí, está cabrón Y son punto cero Veinticinco ¿Sale? La otra es Los virlos De la fuga de compresión Por no sellar bien las camisas ¿Por qué razón? ¿Cuáles son las camisas? Estas son las camisas Aquí adentro van los pistones Entonces Esto es una fuga de compresión ¿Por qué? ¿Por qué existe? Porque los virlos que entran aquí Tres estaban barridos O sea No hay la suficiente presión de esto Que aquí es donde van las cabezas Las cabezas no las tengo Y aquí ya se mandaron a la rectificadora Se prueban con gasolina Para ver que no lagrime Y las tuyas parecía regadera Le echaban gasolina Y empezaban a lagrimear Luego, luego todas Por eso no trabajaba Mira Ahorita ya aquí ya Esto de seguro así lo pusieron Ah, este es el ejemplo De cómo Entonces Entonces Se les ha de haber quedado por aquí así Y a la hora que lo quito yo Se cae el trapito Entonces si tapa esto Entonces no hay lubricación Este motor se iba a desvielar Yo que no Ni se iba a desvielar Porque pues ni trabajaban los pistones No avanzaban nada No avanzaban nada No nos arriesgamos Eso al menos Pero nada Bueno Dejale, miren Que mamá Sona esa No se vale Pues ya lo pusieron Sí, sí Aquí se lo dejo Entonces aquí Esos errores no se hacen Sí, nada Estamos acá Profesionales ¿No mi Pony? Sí, sí No es el primer El motor O sea Ya son muy buenos motores En mi haber El otro Pues sí aguantaría Que tu escape se modificara Yo recomiendo uno Que se llama Header Que es de Pancho Mendoza Esa marca es buena Es buena Ese es el que El género que los hizo Y es muy buena Y suena bonito No suena escandaloso Suena finito Sabroso Y ayuda al motor A desfocar Sabroso Entonces se va a tener Que rectificar Ya se mandó rectificado Tanto las bienes A ajustarlas Sí, se había explicado La vez pasada De las No, ¿qué era el otro? Las lainas, ¿no? Las lainas Esas ya Bueno, esas ya se pusieron Bueno, ya se quitaron otra vez Para en su hora después Ya ponerse otra vez ya bien ¿Y cuánto tiempo aproximadamente Es esta chamba? Está pues así Echándole ganas Como unos 15 días Tres semanas máximo No puedo tardar más Y ya de ahí Se entrega ya Jalando Jalando chulo De aquí directo a Acapulco Me poniendo para acá Aparte es el fin de semana No, primero lo aflojas Primero a Pachuca Ah, pensé que yo Primero lo aflojas Y luego ya Acapulco Dando el carro, ¿verdad? El carro, el carro Sí, ese primero acá Una vuela por acá Y de ahí ya Sí, darle su aflojadita aquí Para no forzarlo mucho Sobre todo en subidas Ya después de eso Su cambio de aceite Luego, luego Unos mil, dos mil kilómetros Cambio de hace mil kilómetros Un cambiecito de aceite Para que se termine de salir Todo el cochambre Que no queda Porque nosotros nos mandamos a lavar Se lavan Te cobro un buen de gasolina Porque usamos pura gasolina Para lavar Este Pues ya ahorita Pues esperar a que me entreguen Para yo empezar a proceder Al armado Ya cuando vaya armando Pues ya te voy diciendo Qué onda Va, perfecto Ya, si no vienes Te mando Los avances Cómo van Todo hecho Trabajando Me da confianza Porque todo Me lo manda Me manda fotos Vídeo Me explica Hay unos que no entiendo Ni una chingada Pero ya aquí en persona Ya entiendo mejor Ya con los ejemplos Y todo Ya entiendo nomás Y este Y sinceramente mi pony ¿Cómo ve el motor De esa combi? Bueno, ya después de todo esto Que se va a cambiar Estas cosas ¿Esa combi no ha sido Para jalar Y para llevarla A dos, tres lados? No, si queda Porque el motor es full Es de alta compresión O sea, el avance Va a tener buena carrera Sí va a tener buena carrera Eso te lo puedo asegurar Aquí nos comentaba Del carburador Mi pony Ah, que tiene mucho exceso De gasolina Las estrellas deben estar Muy altas Entonces, pero Todo este carbón Se hace Pero este carbón No es de ahorita Este es de muchos años De trabajo Si lo tienes Como tú dices Que tiene poco Que lo ajustaron Pues esto No creo que sea De muy poco Porque esto es Un chorro de carbón Este carbón Ya es de mucho tiempo Ya de años Sí, ya Es de mucho trabajo Mucho kilometraje No, y desde que se ajustó Ya creo que la banda Ha visto todas las veces Que se ha usado Desde que se ajustó Lo han usado Tres, cuatro veces Y empujando Y empujando La mayoría Entonces, eso sí Igual ni se lo cambiaron No No, lo más seguro Es que no Bueno, pues eso es Lo relacionado con el motor No hay pony Y hay otras cosas Otras fallas Que nos comentaban Unos valeros De demás cosas Ah, pero esos son Valeros de la ruda trasera Que ya Lo iremos viendo A lo largo de Ah, paso a pasito El switch encendido Que traes mochita Tu mochita Tu llave Tu encachito Ahí todo eso Se va a ir solucionando Pero lo importante Es que se echa a andar Y ya, pues ahorita Ya vamos por buen camino ¿No? Sí, ahí vamos Ahí vamos Y mi pony Sinceramente acá De mecánicos ¿Cómo calificaría La chamba Que le habían hecho A la combi? No, pues que se cambie De trabajo No sé A lo mejor En otros carros Si le sabe Pero O le valió Mucha madre Se nota Tan solo con esos detalles Que me comentaste Pues es que Solamente con los puros anillos ¿No? El aceite Que es bien Las cuerdas Si ves que estás torqueando Y la tuerca El vidrio se empieza a salir Pues paras la chamba ¿No? Y lo mandas A corregir A la rectificadora Eso es lo más prudente ¿No? Sí Porque si agarras Y te vale gorro Ya chinga Su madre Yo creo que fue más eso ¿No? Le valió más Pues total Acabo aquí No está grabando Que me paguen Y ya ahí muere Sí, sí O sea, ni hablar Pero qué chido Que caímos aquí Muy las manos Mi pony No, no tiene falla Una vuelta próximamente Para que Sí Yo ya te digo Ya cuando tenga todo Para empezar a armar Ya Luego te aviso Ah, perfecto Muchas gracias Y pues ahí Nos vemos en contacto Mi pony Sal y vale Venga Mis santos Me van a arrancarme Estas pinches greñas Del coraje Güey Pues esto es lo que nos dijo El buen pony Y lo que nos dijo A cámara Mi may Hubo otras fallas Que nos dijo Que fuera una mamada Que hicieron los mecánicos anteriores Que sí fueron fallas Bastante groseras ¿No? Como que les valió un chingo De madre el motor Les valió un chingo De madre el carro Y me da coraje Porque yo decía No mames Esa pinche combi Nomás no queda Y hasta la pateaba Mi may Y decía Ah, el hija de tu puta madre Le escupía Güey Y pues no era culpa De la nave Que fuera mala Sino De los mecánicos La neta acá Les voy a sincerar Con ustedes banda El mecánico Que hizo todas esas mamadas Fue uno que nos recomendaron Ahí donde la pintaron Con el buen Frank El chavo del Frank Nos lo recomendó Dice Aquí este güey se la rifa Y todo el pedo Y pues ya vieron Las porquerías que hizo Nada que ver con el Frank Ese güey se la rifó De poca madre Ustedes vieron la chamba Que hizo Que está haciendo La pintura Ese güey es otro pedo Se portó la banda Con Pues con todo ¿No? Nos ha dado la atención Al 100 Y pues ahí sí La neta esa recomendación Que nos dieron Pues sí Nos dieron en toda la madre Güey porque Pues ya era para que esta combi Si hubiera llegado A las manos correctas Ya la estuviéramos usando Desde cuando güey Estuviéramos grabando Cosas que queremos hacer con ella Ya la hubiéramos llevado A distintos lados Y no hubiéramos desperdiciado Tanto dinero Que como lo hemos desperdiciado Güey Son unos profesionales Pero ahí sí le falló A su chavo Que la recomendación Que nos dio el mecánico Valió para pura verga Pero ya caímos aquí Con el pony Mis maiz Ya me da aquí más confianza Y vamos a ver Qué tal queda Y si no Ya vamos a ver En unos tres meses Un video igual Aquí quejándome del pony Mis maiz Después de un mes Ya estamos aquí Con el mecánico El buen pony Y al parecer Todo indica que por fin La chula Ya está jalando Mis maiz Hoy llegó el momento De recogerla Todo lo que acaban de escuchar Que nos había contado El mes pasado Ya lo arreglaron Ya lo solucionaron Y lo que ustedes no vieron Es que hace ocho días Vinimos Pero volvió a valer madre Güey Volvió a fallar Tuvo una falla en la caja Y ahorita ya se le corrigió Ya le echó huevos el pony Y le corrigió Esa falla de la caja Mis maiz Y ahora sí Ya al parecer Ya está jalando Al mero pedo Entra a las velocidades Chingón Ahorita la vamos a calar Le vamos a dar una vuelta Y pues vamos a ver Qué sigue con esta chula Mis maiz Que tantas canas Nos ha sacado Mis maiz Pero al parecer Hoy sí ya va a jalar Y la vamos a manejar Después de tres años Mis maiz Yo creo más de tres años Que no la manejábamos Y hoy por fin Le vamos a echar un rondín Así que vamos a Ya mis santos Que nos explica el pony Qué fue lo que le hizo Y pues de ahí Para arreglarle Los últimos detalles Mi maiz Acompáñenos A huevo Mis santitos Ya hacía falta verla ¿No güey? Ya desde cuándo Ya extrañábamos Aquí la chula A mi maiz A el buen pony Ya le puse un plastiquito Para que no se le metiera el agua Pero ya al parecer Ya se puede manejar Ya está chingona Ya la podemos echar a andar Mi maiz Y me dice Por lo que me dijo Por mensaje Ya anda jalando al 100 Mi maiz Ya nada más Es cuestión de que le suya Vasito güey Y en corto Te arranca mi maiz Y buen pony Qué tan difícil Ha sido la misión De la chula Mi maiz No pues nada complicado Lo que pasa Es que la vez pasada No se fue Porque la caja de velocidad Se quedó trabada Ya la traíamos Para grabar y todo Y la traías Pero ya no Ya lo quiso Se amoló La caja de velocidad Es lo que es la campana Esta madre la campana Esta es la campana De las velocidades Que es la que Que sincronices Entonces pues ya Si se dan cuenta Pues ya el desgaste Que tienes un montonal Esto tiene que bailar Fijo No debe ser fijo Ya todo este movimiento Pues no debe de tenerlo Entonces ya todo Se le corrigió a la chula Para que ya Ande ahora si ya Perfectamente ¿No? Y eso ya fue Esto ya O algo más Esperemos que ya sea Ahora si Ya se puede ir la chula Si 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 Porque anda aquí Nada más Que le doy una vuelta Para que vea la potencia Que haga Va Ya la ha escalado Leve Si leve Si no chulo Ahora si que chulo Con la chula A huevo Pues ahora si mi buen pony Ya se ve bastante distinto De como te dejamos Este motorcito ¿No? Ahora ya para que hagas La comparación Cuando llegó Cómo llegó Y cómo se va ¿No? Ahora la cosa es que camine ¿No? Ya se ve bonito Nada más que camine Nos puede decir Que pues que ha pillado Solo las que se le cambiaron Que la verdad Son bastantes Un resumen Porque fueron varias ¿No? Si En si pues su Su transformación Más que nada fue interna ¿No? Porque fue un ajuste completo Ya lo demás de afuera Pues es estético ¿No? Si si Y es embellecimiento Que no traía Gol No traía la Toda de enfriamiento ¿Cómo es? Estas son de para la calefacción Cuando la traes toda conectada ¿No? Ahorita ya más que nada Son decorativas Aquí internamente Llevan una Les ponemos unas pelotas de esponja Para que el aire El aire se aproveche Y caiga hacia abajo Y entre más el motor Con eso luego he visto Dos o tres bochitos Que traen ahí unas pelotas De esponjitas Si ayudan mucho Porque en lugar de que se desperdicie El aire Como ya no se va a usar Ya nada más queda esto Decorativo Para que se vea más bonito Pero el aire Que siempre se aproveche Y que se vaya hacia abajo Ah muy bien Muy bien ¿Te acuerdas de unas piezas Que se llamaban vampiros Que no traías Que eran para enfriar Ah si si Las que lo comentaste La tolva esta Que son Esta y esta La de atrás Que no traías Ah si cierto Si si Se veía todo el suelo Entonces Eso es Son completamente Indispensables Estas tolvas Porque así el calor No se regresa Y el motor Tanto no se ensucia Como lo principal Es que no se calienta Para que no rebote el calor Para eso es principalmente Así ya le va a ayudar muchísimo Y pues ya se ve todo Muy bonito Hay que ver Que tal Ahora igual de bonito Ahora se la prueba de fuego Si no lo cobramos Ahora si mis maiz La prueba de fuego A ver si después de tres años De más de tres años Por fin Jala la chula Mi maiz Vamos a ver que tal Yo creo que no viene No está de más Una persinadita ¿No? No está de más Una persinadita Ah caray Nunca he aprendido Tan rápido No mames ¿Escuchaste Como en corto No mames Siempre tenía que dejar La llave Acá pegada Dos, tres segundos Acá Ya jalaba Pero ahorita Escucharon ustedes Lo están escuchando Ah no mames Que chulada No mames Está bien verga Mis santos Que a toda madre Pues El momento de que Le quitemos el polino Mi maiz Y vamos a darle El doblecito A ver si como se escucha Y como prendió Así jala Mi maiz Pero no mames Neta Nunca 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 Ustedes han visto No les tengo que contar Nada Mis maiz Ustedes han visto Toda la historia De esta chula Nunca había aprendido Así de rápido A la primera Nunca Nunca Esta me da ganas De volverla a pagar Y aprender Ay papá Entra Vámonos mis santos Para arriba Echar el rolecito Vámonos a la verga La huevo padre Déjenme pasar Déjenme pasar Pinches perros Ahora sí No Así bufa chido Mi maiz Como ves mis santos Le echamos gas Y nos tendemos Allá con el Frank Refinish Que tiene las últimas Piezas Y los últimos detallitos Para meterle aquí A la nave Y creo que Ya casi Estaría Nada Le faltaría Le faltarían acá Como esta Por ejemplo Que la teníamos Combinada Con el Con el Color anterior El azulito A huevo perro Que la teníamos Combinada Con el color azulito Pero ahorita Le metemos La original Son piezas Que vamos a tener Que buscar Muy detalladas Para enseñárselas Ya al final Como quedó El resultado Completo De esta chula Pero Esto era lo principal Ya que nos jalara Mi maiz Ahí está A ver No tengo ni espejo Para ver que pedo Pero Ahorita Ya con esto Me voy a sentir Siempre potente Me tienen que dejar Pasar Si o si Mi maiz Vamos a bufarla Aquí a tercerita Cuartings No ya no Ya se Ahorita La van a escuchar Bufar bien sabroso Cuando le llevamos Allá con el Ojalatero Que le meta Las últimas piezas Pero primero A la gas Porque mira No nos vaya a dejar Ya está en la R Vamos Vámonos Primero a la gas Es la primer misión No mames Apenas si la logramos Ya como que se está Pendejando De que no tenía Gas Apenas si llegamos aquí Encontrar una Ay joder Uy dejé mi bolsa Ahí préstame No mis santos De verdad de Dios Dejé mi bolsa Allá con el poni ¿Si traes? Sí Échale Échale dos litros Jefe Buenas Cuatro tres Mi chatito No voy a pagar con tarjeta No tengo efectivo Ah si va a pagar El Santos con tarjeta Ya no mi mae por favor Si mi mae por favor ¿Con tarjeta ahora? Sí Una vez hay que aprovechar Que se vamos a echar Con algo el Santos Una vez Pues ya le llenamos el tanque Mira No mames Nunca había estado así Nunca había llegado La aguja ahí Hasta el otro lado Creo que nunca le habíamos Echado tanta gasolina Y cortesía El buen Santos Cortesía del Santos Y de cara Y de malas Y todo Pero lo pagó ¿Cómo no? No mi santito Se mochó con la llenada De tanque Y nos la padrinada Muchas gracias Mi chatito A huevo No mames Que belleza Que perra belleza Directitos A ponerle las piezas Que le faltan Y que aún tenemos Porque les recuerdo Que hay unas que le faltan Como los espejos Este Las manijas Este Dos, tres cosas Que ahí tenemos todavía Pero habrá otras Que les vamos a tener Que conseguir mi mae Como lo que les contaba Aquí de las velocidades Igual un tapetito Para acá No mi santos Porque se ve acá Ya mucho la diferencia Pero ya vamos A seguirle Y próxima parada A seguir enchulando La chula Ah no manches Mi mae Ya estuvimos tocando Aquí por un buen rato Con el buen Frank Refinish Y no abren Al parecer No hay quien Nos pueda recibir Y pues La misión Que parecía completada Pues se vuelve a frustrar Aquí con el Frank Refinish Tenemos todas nuestras piezas Como esta Todo este vidrio Que está aquí La ventana Hay un chingo De cosas que tenemos aquí Las luces Todas las calaveras Todos los faros Y todo ese pedo Aquí están Y pues Es lo que falta Para terminar la chula Pero al menos Por este video No la vamos a poder Ni dejar Ya veremos Los siguientes episodios A ver que sucede Y ya nos vamos Con un sabor tan amargo De boca Como en todos los anteriores Que empujábamos Y que la dejábamos tirada Y acá al menos Aquí ya nos abrieron Ya no pudimos avanzar más Pero por fin Ya después de tres años Ya sirve Ya jala Escucha nada más El motorcito Mi mai Todo está el mero pedo Y pues ahorita Va a ser la bronca Donde andarla dejando Donde guardarla Y en lo que Le meten todas las piezas Porque esta chula No se puede caer en la calle Mi mai Así como está No va a ser imposible Para dejarla así en la calle Pero pues habrá que ver Que tenemos que hacer Que se resuelve Y pues que va a seguir pasando Con la chula Mis mai Gracias por acompañarnos Y pues para toda esa bandita Que siempre nos pregunta ¿Qué pedo con la chula? ¿Cómo va? Pues ahora sí Ya les voy a responder Ahí anda todavía No está al 100 Pero ¿qué creen? Ya jala Ya prende bien macizo Ya la podemos llevar así Con pinches vidrios de plástico Pero de aquí hasta Cuernavaca Mis mai Mis mai Pues no logramos Completar la misión al 100 Pero al menos Ya jala la chula Así que el hashtag de este video Es por fin Ya prendió la chula Mis mai Coméntenlo Para que a todos Como muestra de agradecimiento Les demos un corazónzote Mis condenados Y no se pierdan Cómo va a seguir quedando Esta belleza Mi mai Que miren nada más Miren nada más Cómo prende mi mai Vámonos Que miren nada más Miren nada más Cómo rescatar la misión